Señor, el amor en su esencia es difusivo, creativo y todo lo multiplica para el bien de tu reino y de los demás. En este evangelio nos hablas que el reino de los cielos también requiere de que se administre con sabiduría, con creatividad y con responsabilidad los bienes que le pertenecen. Señor, que todos los talentos que tú nos has dado sean multiplicados porque el reino de los cielos requiere de ello. Señor, que no seamos nunca, Señor, ni temerosos ni ociosos con los dones que tú nos has dado, sino que sepamos que el amor requiere que los pongamos siempre al servicio y que los multipliquemos para que muchos sean beneficiados por ellos. Que bellos ser llamados por Jesús, siervos fieles, buenos y fieles, porque lo que nos ha confiado el Señor, por muy poco que sea, Si lo hacemos bien, con perfección, excelencia y responsabilidad, el Señor podrá confiar en nosotros para darnos cosas mayores, para ponernos con responsabilidades mayores.